¡Mamá dedo! Aquí estoy en el sol ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy en el mar ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy en la playa ¿Qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy con Flor Gador, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la arena, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy encantada, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, a lo loco, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy relajada, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy con mis juguetes en la arena. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad Las ruedas del bus rojo girando, van girando, van girando, van Las ruedas del bus rojo girando, van por la ciudad Los niños en el bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los niños en el bus suben y bajan por la ciudad Las ruedas del bus azul girando, van girando, van girando, van Las ruedas del bus azul girando, van por la ciudad Los limpio parabrisas hacen suiz, 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 suiz Los limpio parabrisas hacen suiz, 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 por la ciudad Las ruedas del bus verde girando, van girando, van girando, van Las ruedas del bus verde girando, van por la ciudad Los faros del bus hacen bling 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 Girando van, girando van, girando van Las ruedas del burro se agirando van Por la ciudad La bocina del bus hace bip, bip, bip Bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad Por la ciudad Hora de cantar Rápido Mochipanda Las canciones de Cleo y Cujín Ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! En la granja de Cujín ¡Ia, ia, ia, o! Una vaca hace mu ¡Ia, ia, ia, o! Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Cujín ¡Ia, ia, o! En la granja de Cujín En la granja de Cujín ¡Ia, ia, ia, o! En la granja de Cujín ¡Ia, ia, o! Un cerdito hace hoy ¡Ia, ia, o! Con un onca aquí, con un onca allá Onca aquí, onca allá, en todos lados oin Con un ve aquí, con un ve allá Ve aquí, ve allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Cujín ¡Ia, ia, o! En la granja de Cujín ¡Ia, ia, o! Un patito hace cuac ¡Ia, ia, o! Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuaca aquí, cuaca allá, en todos lados cuac Con un onca aquí, con un onca allá Onca aquí, onca allá, en todos lados oin Con un ve aquí, con un ve allá Ve aquí, ve allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Cujín ¡Ia, ia, o! En la granja de Cujín ¡Ia, ia, o! Un gatito hace miau ¡Ia, ia, o! Con un miau aquí, con un miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados ñau Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuaca aquí, cuaca allá, en todos lados cuac Con un onca aquí, con un onca allá Onca aquí, onca allá, en todos lados oin Con un ve aquí, con un ve allá Ve aquí, ve allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin I-O-I-A-O I-O-I-A-O Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobreza todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Juleka Es un caso singular La gallina Turuleka Está loca de verdad La gallina Turuleka Ha puesto un huevo, ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleka Ha puesto cuatro, ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina Turuleka Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esta gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobreza todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina La gallina Turuleka Es un caso singular La gallina Turuleka Está loca de verdad La gallina Turuleka Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleka Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina Turuleka Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala La pobrecita Déjala Que ponga diez He Jo-dejala Muñoz Ha 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 A, 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 A de avión, quiero volar A, 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 B, B, B de bici, voy en bici B, 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 C, C, C de cangrejo, rojo y pequeño C, 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 D, D, D de vino, rojo, rojo, rojo D, 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 E, E, E de elefante, camina elefante E, 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 F, F, F de fruta, dulce, rica, fruta F, 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 G, 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 G de gelatina, blandita gelatina C, G, G, H, 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 H de hola, 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 hola K de koala, lindo kawai koala, K, K, K L, 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 L de lagarto, rápido lagarto L, 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 M, M, M de monstruo, no tengas miedo M, 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 N, 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 N N de nariz A, T, 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 T N, 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 O, 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 O O, O de océano, azul y gran océano O, 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 P, P, P de panda, negro y blanco panda, P, 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 Q, 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 Q de queso, oloroso queso, Q, 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 R, R, R de radio, suenan mil canciones, R, 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 S, 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 S de serpiente, S, 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 T, 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 T de tortuga, muy lenta tortuga, T, 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 U, U, U de unicornio, mágico unicornio, V, 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 V de verduras, me gustan las verduras, V, 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 W, walkie-talkie, corto, cambio y cierro, W, X, 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 X de silofono, Do, Re, Mi, X, 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 Y, Y, Y de yogur, muy rico yogur, Y, 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 Z, 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 Z de zo, cuántos animales, Z, 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 Z Y, Z, 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 Z Bebecito, ¿dónde vas? Ponte el casco y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad ¡Yeah! Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín ¡Ponte el casco y sé feliz! ¡Vamos! Bebecito, ¿dónde vas? Ponte guantes y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad ¡Sí! Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín Ponte guantes y sé feliz ¡Oh! ¡Oh! Bebecito, ¿dónde vas? ¡Protecciones y a jugar! No, 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 déjame en paz Amo la velocidad Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín Tienes todo, sé feliz ¡Vamos! ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! Quiero dulces ¡No, no, no! Dulces y jugosas Zanahorias Verás Qué buenas son para ti Toma zanahorias Sí, sí, sí Quiero zanahorias Y te amo a ti ¡Hora de verduras! No, no, no Quiero gomitas No, no, no Suave y jugoso Brócoli Verás Qué bueno es para ti Toma el brócoli Sí, sí, sí Quiero brócoli Y te amo a ti Y te amo a ti ¡Hora de verduras! No, no, no Quiero pastel ¡No, no, no! No, no, no No, no Dulces y sabrosos frijolitos Verás Qué buenos son para ti Toma frijolitos Sí, sí, sí Quiero frijolitos Y te amo a ti ¡Hora de verduras! No, no, no Quiero paletas Quiero paletas No, no, no Suave y sabroso Champiñón Verás Qué bueno es para ti Toma champiñones Sí, sí, sí Sí, sí Quiero champiñones Y te amo a ti ¡Hora de verduras! No, no, no Quiero chocolate No, no, no Dulces y jugosos Tomatitos Tomatitos Verás Qué buenos son para ti Toma tomatitos Sí, sí, sí Quiero tomatitos Y te amo a ti ¡Hey! 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 En la granja de Kukin, ia ia o, una vaca hace mu, ia ia o, con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu, en la granja de Kukin, ia ia o, un pollito hace pío, ia ia o, con un pío aquí, con un pío allá, pío aquí, pío allá, en todos lados, pío, pío, en la granja de Kukin, ia ia o, en la granja de Kukin, ia ia o, una oveja hace b, ia ia o, con un b aquí, con un b allá, ve aquí, ve allá, en todos lados, ve él, en la granja de Kukin, ia ia o, en la granja de Kukin, ia ia o, un patito hace cuac, ia ia o, con un cuac aquí, con un cuac allá, cuac aquí, cuac allá, en todos lados, cuac cuac, en la granja de Kukin, ia ia o, en la granja de Kukin, ia ia o, un cerdito hace oin, ia ia o, con un cuac aquí, con un cuac allá, oink aquí, oink allá, en todos lados, oink oink, en la granja de Kukin, ia ia o, niños ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti recomponer Hanti Danti al muro subió, Hanti Danti y se cayó Ni los caballos ni hombres el rey pudieron a Hanti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Hanti recomponer Hanti Danti al muro subió, Hanti Danti y se cayó Ni los caballos ni hombres el rey pudieron a Hanti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Hanti recomponer Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jaldí Recomponer Pudieron a Jaldí Recomponer Jaldí, Jaldí, el muro subió Jaldí, Jaldí, se cayó Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jaldí Recomponer Pudieron a Jaldí Recomponer La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? La cucaracha La señora cucaracha Va de prisa y se atropieta Se golpea la cabeza Cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapas La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas de atrás La cucaracha La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas de atrás La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? La cucaracha Porque no tiene Las dos rueditas de atrás Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patria Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patria Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré ¡Un, dos, tres, cuatro! Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Aquí estoy, aquí estoy Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Bebe dedo, bebe dedo Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Papadero! ¡Papadero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Mamadero! ¡Mamadero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Hermana dedo! ¡Hermana dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Bebe dedo! ¡Bebe dedo! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, U, V V, W, X, Y, Z Ahora se la vece Canta conmigo también A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L M, N, O, P, U, R S, T, U, V, W, X Y, R, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, U, V V, W, X, Y, Z Ahora se la vece Canta conmigo también Lávate bien las manos antes de comer ¡Ajá! Mira que esas veces están tus manos ¡Huelen mal! ¡Huelen mal! ¡Huelen mal! ¡Huelen mal! ¡Lávatelas bien! ¡Eso, eso! Antes de comer las manos ¡Lávatelas bien! ¡Huelen mal! 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 Mira que estos cés están tus manos, huelen mal, huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estos cés están tus manos, huelen mal, huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Agua va con jabón Agua va con jabón Agua va con jabón Con jabón Con jabón Con jabón Oh Agua va con jabón ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? 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 ¿Qué tal te va?